Soy Virgilio Martínez del restaurante Central en Lima, Perú. Yo venía de trabajar en muchas cocinas afuera y para mí Central fue mi regreso a Lima. Mi regreso a hacer lo que yo tal vez había aprendido. La evolución de Central es que hoy en día es el lugar donde me puedo expresar. En creatividad, innovación, me puedo expresar con la gente, con mi cultura, con mi tradición. Y hoy en día estamos embarcados en un proyecto de una cocina de alturas que viene con una filosofía muy cargada de emociones. Muchos platos peruanos han pasado a ser ya platos globales. Vamos a hablar de un plato que es quizás el más representativo que puede ser el ceviche. Es un plato que ya es un plato totalmente globalizado y que puede ser un plato mundial. Tú ves ahora en cualquier restaurante en París o en Europa, no sé, que siempre hay un ceviche. Entonces yo creo que hemos logrado que la cocina peruana se expanda por todo el mundo. Definitivamente van a haber lugares en donde falta información, pero creo que en eso estamos trabajando. Es por eso que con el pasar de los años yo creo que definitivamente la gastronomía peruana va a seguir sonando y conociéndose. Pero creo que hemos podido llegar definitivamente a mucha gente y esto va a seguir creciendo. A mí me encantaría mostrar qué sucedió miles de años atrás. Estamos hablando de lo que pasó en una agricultura ancestral, una agricultura muy potente, una agricultura que alimentaba millones de personas. Estos sistemas no se conocen, así como no se conocen nuestros paisajes naturales. Entonces hay muchas cosas desconocidas y hay muchas cosas que se dicen y se dicen y se llaman místicas cuando realmente son parte de lo que somos. Virgilio tenía la idea de investigar sobre productos de Perú y entonces me convocó para que participara en esta iniciativa y para que creara junto con él una asociación que lo que busca es registrar productos de Perú y en general de Latinoamérica en su origen. Yo soy médico de carrera y entonces mi aporte para la creación de materia iniciativa fue tener este aporte científico en el que pudiera abordar el conocimiento de productos desde un punto de vista, digamos, más de ciencia, academia y así entonces con cocineros crear una asociación que pudiese ser multidisciplinar. Por ejemplo, materia iniciativa, ahora que creó MIL, está queriendo participar más en la formación de profesionales y en la formación de tesistas, queriendo promover el desarrollo de proyectos de investigación que tengan que ver con la región. En general yo diría que los mejores y mayores descubrimientos han sido conocer entornos sociales y tener una cercanía con comunidades diferentes que se sentían ajenas a nosotros porque nosotros estamos en Lima, vivimos en una ciudad y entonces cuando nos hemos aproximado a estas regiones y a estos mundos diferentes nos hemos encontrado con realidades distintas. Entonces yo creo que esos han sido los mejores hallazgos de materia iniciativa encontrarnos con nuevos entornos sociales, con nuevos mundos y conocer un poco más y a fondo. Central y COIE siempre van a estar unidos porque lo que los une es materia iniciativa entonces Central y COIE obtendrán información y productos de Mater y cada uno tendrá la libertad y la manera de trabajarlos, ¿no? Central de una manera más estructurada mientras COIE de repente con un poco más de libertad, ¿no? de no tener un concepto muy estricto, por decirlo, ¿no? es algo un poco más libre, ¿no? de jugar un poco más con los lugares y la procedencia de los productos, ¿no? y por resultado te lleva a la creatividad, a ser innovador Yo sí creo que hay muchísimo de tradición cargada en el restaurante, en lo que hacemos, ¿no? Personalmente lo digo, hay mucha tradición pero evidentemente hay mucha innovación también, ¿no? ¿Cómo hacer que algo tradicionalmente tú admiras y lo quieres acá cómo llevarlo a un comedor como este es totalmente innovador? Lo bonito es que esto de aquí sirve de ejemplo definitivamente para los cocineros que están por el momento estudiando o que nos siguen entonces definitivamente yo creo que todo esto dará un súper resultado para todo el país y para toda la astronomía peruana, ¿no? Creo que con el tiempo la gente se siente mucho más orgullosa de dónde viene y qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos nosotros mostrar al mundo entero, ¿no? Entonces definitivamente veo una continua mejora para nosotros Nos concentramos mucho en la exploración, ¿no? y queremos también explorar con la gente, ¿no? Entonces lo que queremos es que la gente, vía una complicidad logre con nosotros también encontrar esta emoción en esta propuesta que hacemos Estamos comprometidos porque queremos Esto no es nunca una obligación Esto no es nunca una obligación